buenos días desde el campo voy a voy aquí que vengo al camino llegado de las vacas está echando agua a las ovejas he hecho de comer las vacas voy a ir a voy a ir a por uno después y todas las vacas están viviendo hay un agua que no me gusta un pelo y es que me encontré aquí ya a mí y la mi tuerte que está aquí de parto que te pasa que te pasa a ver si viene bien yo creo que ha dilatado poco la vamos a dejar un ratillo más pero aquí como no ayer la pasé para acá estaba ahí con las corderas en esa cerca y ayer la pasé para acá para que si fuera altinado pero nada macho qué cabeza tiene yo creo que dilatado poco lleva poco rato está muy bien está muy blanquito todo está no hay problema así que vamos a dejar que ella apriete y dilate y luego ya luego ya os lo enseño a ver a ver si se da bien esta es de las más mayores también esta es compañera de la lucera que pasa pequeña no la ponga nerviosa tío para allá tomasa tío para allá tomasa no la ponga nerviosa ella se retira lo mismo por eso se ha salido del tinao si se viniera al tinao conmigo la metía y la dejaba encerrar con unas cancillas para que ella esté más tranquila voy a intentarlo voy a intentarlo venga ahora os cuento ella está allí más tranquila tío para allá tío para allá que se pone más nerviosa la oveja que todavía está hecha el perro pero los perros ellas no les gusta se retiran siempre para parir mirad veis lo que veis lo que os digo ella cuando en los partos de las ovejas cuando ellas ellas están allá cuando hay veces que se engorronan es que los que nos seguía hace poco lo mismo no me habéis visto esos vídeos pero bueno la ovejas ella está dilatando y ella se echa y empieza a apretar no empieza a apretar y se levanta ella a base de echarse levantarse echarse levantarse y ella aprieta y ya no sabe si sale el cordero cuando se levanta empieza a berrearle ya y a buscarle y a buscarle y a buscarle pues imaginaros que hay dos de parto cuando paren tantas abejas hay dos que paren juntas y entonces ella cuando se levanta no veis que le está llamando está llamando al corderillo ella está venga a llamarle venga a llamarle no escucháis es el berreo ya del parto ya que ya está buscando su borreguillo y cuando digamos cuando sí sí es lo que yo digo cuando se engorronan la explicación que estoy dando de cuando se engorronan si hay dos por ejemplo otra que ha tenido otro pues ésta empieza a llamarle a buscarle ve un borreguino a ella lo suyo y le empieza a llamarle y se engorrona con él y le quiere a él y luego ella por su naturaleza va a ir dilatando y dilatando y al final va a tener el suyo y al final por eso te encuentras cuando llegas a los corrales por la mañana pues una que tiene a lo menos dos y otra que está sin ninguno pues poco ha pasado eso porque la otra se la ha quitado ¿sabéis lo que quiero decir? por eso decimos cuando se engorronan y es que aquí se ve muy claro porque ella está llamándole ella está buscando ya ella se echa, aprieta ahí te voy a llevar atinado que ahí tienes más tierra que nada ellas lo limpian bien y todo ¿no? pero los animales están hechos para parir así en el campo en la tierra ¿veis como aprieta ella la pobre? pero hay que dejarla tampoco buena gana de esforzar si ella no ha dilatado todavía es que tiene un cordero exagerado es enorme yo por las pezuñillas que tiene le veo enorme así que nada vamos a dejarla tranquila un ratillo más y voy a seguir haciendo cosas y voy a preparar cosas que tengo que descargar la fogoneta porque voy a ir a por unos depósitos y le voy a poner unos depósitos a las vacas a ver si me da tiempo esta mañana pues es que están bebiendo ellas sí, ellas se meten de pata, de pata, de pata y llegan hasta atrás a la charca a beber pero es que me están removiendo todo el agua y no sé ellas no se ponen malas ni nada pero como hay agua en el pozo pues voy a ver si las pongo en los depósitos para que me manden el pozo aunque me gustaría por otra parte también que se vaciará la charca para limpiarla para sacarla del cieno que tiene y un día con el trato y sacarla del cieno venga vamos a dejarla tuerty tranquilamente y luego sigo contando cosas bueno bien ya la he metido aquí ya la he metido aquí que está la sombra mejor la he recogido, no quería venir una petarda se quedaba ya a carencia nada más que berreando allí allí y se creía que ya tenía allí el borrequino si le tienes adentro todavía la tuerty que es mayores esta es de las primeras que tuve también pobrecita tiene más años ya pero nos da pena nos da pena quitarla la vamos a dejar ahí un ratillo tranquila que dilate más y luego ya si eso la ayudamos hay Welfi no os acordáis de Welfi y la novia mirad que novios tengo mirad buenos días Raquel ha venido Raquel ya buenos días mirad 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 Welfi como está el tío bien como le gusta bien que cabeza tiene que bonito es Tomás a él es más petarda me tiene más cansado de estar aquí te vas a ir al campo ya ya habéis visto la novia de Welfi y hemos dejado aquí la corderina esta para que no estés solo porque es muy bonita mirad mirad que muy bonita mirad que buena es que guapa es y mirad Welfi tonta no le gusta eh toma si tú no te lo comes que eres una petarda toma ya me entera quita hombre qué bonitos son qué parejas he dejado eh acordáis de Welfi que se murió cuando se la piseo la madre cuando estaba limpiando y tenía un hermanino dentro que no fuese capaz de recuperarlo aquí está cachacuernos y todos le hemos dejado y luego mirad se me ha dejado la patina estoy esperando a que limpie el casco para cortárselo porque no quiero cortarle no hacerle daño y luego arreglarle los cascos y otra corderina que había muy bonita que me gustaba mucho en el cebadero lo saqué a los dos para que no estuviera el cholo y mirad se me están haciendo aquí a la mano jejeje lo que le gustan los caramelos lo que le gustan los caramelos ya toma sapo anda que no le gustan los caramelos deja la tuesta deja tranquila la tuesta que eres una petarda que no te come la campelina ni nada nada más que estás enredando te voy a atar al final que estás aquí todo día dando por saco pero qué bonitos son eh los novios estos eh son como Romeo y Julieta así en vez de en vez de en vez de y tupe la llamo lupe la llamo lupe la tenemos que haber puesto Romeo y Julieta es que hay veces que este no rompe corazón eh está uno aquí y el otro se va a comer con la oveja de pronto se levanta de siesta y te da despierto me cago en se pone a ver ya buscándola buscándola hasta que no la encuentra como están hermanados de estar los dos en el cebadero han salido los dos juntos pues ellos aunque estén con la oveja y con los otros pero ellos tienen que estar juntos es que se rompe el corazón dando vueltas y cuando se encuentran ya se calman ya está junto veis jejejeje que novios son son unos novios jejejeje que salados son eh Welfi y no lo hemos cortado la cola hay que esperar ya el invierno ya no con la cola está muy feo mirad tiene mucha cascaria ay 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 bueno vamos a hacer que nos enredamos aquí Gamona a ver la tuerte y como anda luego voy a echar mientras la dejamos un rato más ella está apretando ahí madre está dilatando ya mucho ya está casi que el cuarellino mirad está bien colocado vienen las patinas y los ziquinos vamos a dejar que dilate un poco más y luego ya la ayudamos luego ya la ayudamos madre mía que hago vio de moscas ahora eh sí pero bueno ellas están preparadas para las moscas ellos los animales son así no son como nosotros tan delicados como nosotros venga vamos a vamos a echar de comida estos cordeletes que he visto que tienen la torba macia lo vas a grabar Raquel madre que se me rompen las gafas que luego no veo mira que dos petardos quítate de ahí pesado jajaja este puerfi este puerfi a ver aparta que tenéis poca leche aquí ya ahora en el verano conviene no estar los muchos pies siempre me gusta que tengan algo es un peligro lo que siempre comen menos yo no sé si es que se calienta comen más nos cuesta más un poco por abajo y lo he hecho por encima y ahí está aquí a veces a veces a veces se sale para ir con la tomasa esta es la hija de la tomasa esta es la hija de la tomasa esta es la hija de la tomasa que no es esta hija y come más piezo que está más flaquina que nada ojo sartones que bonita es es muy malcita también mi rupertina pues no sé es raro que no está aquí ya rupertina yo lo ve que estaba antes ahí bueno voy a echar otro otros dos cubos que tengo que echar porque tengo que calcular lo que se come y siempre me gusta quita mira te dejas a tomar hombre que tú no eres un cordero aquí la tenéis no preguntáis por ella cuánto que nos ha sentido venido ha venido berreando de allí esta sí pesa eh madre que gorda está madre que gorda que está poniendo si ya no bebe leche ni nada mira que cordera y como se estresa cuando la coge mira que cordera le va a quitar después a los güey jajaja si es muy buena madre muy buencita es muy buena muy buena madre como está eh no me parece esto esto pues no la pesamos el otro día que pesamos no la pesamos a ver como anda no la hemos pesado para controlar el peso no la hemos pesado no la es mi rupee ay que rupee eh vosotros veis una ovea más soca que estas yo no he visto nunca una ovea tan soca eh es que les encanta que las rasquen si la ovea no son de arrancarse esos son los perros pero esta ovea le gusta que las toquen pero si es que son una soca no esa la puedes hacer lo que quieras que esa ay ahora venga vamos vamos a ver como anda la tuerty aquí está la tuerty que ya lleva mucho rato y la ya la voy a ayudar a sacar el corderino le voy a ayudar yo creo que ya nos va a salir con el trozo que ha salido ya ya nos va a salir así de hace fuerza de hace sufrir ella y de hace sufrir borrequín que le estoy viendo ya que tiene la lengüilla ya como morada veis así que voy a voy a ayudarla ahora lo enseño lo primero nos aseguramos que por aquí no respira veis ya está ya se sacudió en la nariz pues ya respira no ha pasado nada esto sale de la placenta esto no es malo ahora se le cura un poquito cuando se le sigue venga tuerty que es tuyo está aquí derrrrrr burrrr burrrr barru gara, por la madre la encuentre vamos que está aquí ya ya lo reconoce ahora le dejamos que descanse ya me manché fíjate el saquit Baptist Siempre emocionante, siempre emocionante, por mucho que veo nacer, siempre emocionante. El ratino de que nace hasta que respira siempre es emocionante. Venga. Ahora está muy cansado, pero él está bien, está perfectamente. Y la madre también. ¿Y el macho hembra? Una hembra, la primera hembra que tiene. Es la primera hembra que tiene la tuerta. La hija de la tuerti. La primera hembra que tiene la tuerta. Es muy mayor la tuerta, si ya no tiene evidencia. Esta es igual que la lucera. Esta es compañera de la lucera. No sé si he contado la historia de la lucera que vinieron y la... Que una vez que nos fuimos Raquel y yo unos días, entraron unos perros y nos mataron. Pues luego, bueno, el dueño de los perros se hizo cargo, tu abuelo tenía ovejas y nos trajo unas corderas. Una cordera. Estaba tuerta la pobre y me la trajo. Y me imaginaron. Decía a mi padre que se iba a morir. Digo, esta no se muere, no te preocupes. Y me trajo unas corderas el muchacho. Un cordero y una cordera. Dos corderas y un cordero. Yo creo las ovejas que me habían matado. Una cordera. Bueno, ya está. El muchacho por lo menos se hizo cargo y no es como otros que encima no se acinta. Bueno, pues aquí está, para que veáis los años que tiene. Ya la tenía con la lucera. La lucera era ya mayor y esta era nueva, ¿no? Pero ya a lo mejor esta tenía dos años o tres menos que la lucera, ¿no? Es que esta oveja vieja ya las tenemos, ya no las debíamos de tener tan viejas. Hay que renovar y dejarlas. Pero estas como las queremos tanto, pues las dejamos y las ayudamos mucho, ¿veis? Está gorda la oveja, ¿veis? Se ha quedado estrechona recién paría, pero verás cuántico coma algo y que pasa. Ella está gordilla. Y ya está. Ahora aquí en el plástico rebala mucho para ponerse de pie, pero como ahora se manchan tanto aquí entre la paja, pues le he puesto el plástico. Luego ya le he hecho. Mirad su madre cómo le limpia bien limpio, ¿eh? Ahora en el verano los partos son muchas moscas. Pero vamos, que ellos no crían nada, ¿eh? Nada más está un poco pendiente de ellos. Y muy agobiante, porque si le dejamos ahí el borreguino más más hecha en un sitio donde le está dando la sombra, pero luego el sol se cambia, le pasa la siesta el borreguino echado y le pega un golpe de calor de tanto dar el sol en la cabeza que hay que estar muy pendiente ahora. Por eso en el verano ahora no nacen borreguinos y es que no deben de nacer borreguinos. Yo ahora, por ejemplo, no... Ellas de por sí nunca paren en verano. Esta es muy rara, esta porque la separe aquí... Se va a levantar ya mismo. Estaba muy flojina en el monte, la separe aquí y aquí como siempre comen pienso, al empezar a comer pienso, pues se... Pues salió en celo, como no estaba, salió en celo y se cubrió, pero bueno. Así que ha parido ahora de verano, pero es la única. Ya no paréis más. Nació uno negrino aquí atrás, que ya estamos pavilaino. Y esta, ya yo no he visto ninguna abeja más. Ya hasta el otoño ya no nacen, no nacen más, pero este ya el último. Bueno, vamos a dejarle que se ponga de pie, que se descanse y se ponga de pie y luego ya venimos, que nos aseguramos de que mamá, de ayudamos a mamá si hace falta y ya está, este ya... Cuidar a la madre, que la madre le cuida a él. Mirad este animalillo, qué ganas de vivir tiene. Yo creo que ya, yo creo que ya ha cogido una teta. Hasta ahora tiene hambre. Busca a la teta hasta detrás de la oreja. ¡Qué tío, eh! A ver que tiremos el plástico a la basura. ¿Cómo estás, pequeña? ¿Cómo estás? Esta es hermana de los carneros esos que llamo yo los Alton. ¡Qué guapa, eh! ¿Cómo estás levantado, eh? La tuerte está derrotada. Ahí la mi tuerte, cómo está derrotada. Que lleva un ojo sin un ojo desde que era chica, la pobre. Y cómo ha sobrevivido. Bueno, vamos a ver si ha mamado este animalillo. A ver, que ha venido Raquel y nos graba. A ver. Hasta en el suelo le ha rimado la teta y la ha enganchado. Mira, qué tía. Qué cholo mamando. Está tu madre derrotada, la pobre. No se levanta. Vamos, dale ahí. Ella, mientras mame y la madre descanse, luego ya es lo importante que mame. Entonces, tí, si es que estás mayor. Qué buena eres. Qué buena voy a ser, la que has criado ya, eh. ¿Cómo chifla de ahí? Esta está muy mayor, pero si la atendemos bien, cría la borreguina. Madre mía, cuántas moscas que hago de mosca, macho. Pero qué verano más largo y más seco y más que no sé. He fumigado el otro día y ya está toda otra vez igual. A ver si fumigado, a ver si me pago y cojo la máquina y le pego un... No se quita, pero mucho se nota. Bueno, pues... Se pone de rodilla. Se pone de rodilla ahí. Echala, mamando. Y luego ya cuando te canses, te duermes. Que luego ya vengo a darte una vuelta, que aquí estás bien. Le voy a poner agua a la abeja. Lo importante es que ahora va a tenerse. Tierra. Vamos, coge la teta. Va aquí más abajo, eh. Así senta muy mal. Así. Venga, engancha. Lo importante es que eso, porque luego la madre se va a levantar. Ya solo la irá va a la alemana. Venga, si ya está... Lo malo es que aprenden a mamar así. Venga, tuerte, levanta. Vamos, levanta, que tampoco estás tan cansada para eso. Venga, vamos. Vamos. Que tú puedes. Tira, que este morriquino ahora agarra la teta mejor. Ahí, venga. 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 Ya está. Ahí le tiene. Esa es la postura. En condiciones. Qué cara de vivir tiene. Así. Pues la primera vez que tiene una hembrina, eh. Siempre ha tenido macho. Esta es la madre de los Dalton. De los hermanos Dalton que llamo yo. Por lo menos cuatro carneros de la de esta abeja. Porque es de una entrefina que viene así. En la entrefina siempre hemos dicho que es cruzada de la talaverana y la melina, ¿no? Que es una mezcla que tenemos en esta zona. Y es una abeja que vino de una finca muy... De las que me trajo, aunque estaba muy malina, pero los carneros han sido muy grandes y muy buenos carneros siempre. Y ha criado muy bien. Y por eso he dejado machos de esta. Y todas las entrefinas así que tengo abejas más entrefinas son de él. Lo que pasa es que luego en el cebadero siempre hemos dicho que van mejor los otros. Los que están más cruzados con el de Frank y Berrinchón y eso. Por eso voy dejando algunos machos más. Pero las abejas buenas son las estas. Y los machos de los otros. Y entonces cuando los corderos se hacen en cuatro días. Vamos, que ya está. Porque yo yo que iba a ser más grande según le veía. Pero no ha sido muy grande. Vamos a hacer una corderina regular. Para como está el verano, demasiado. Vamos, agarra. Y esta es que tiene una teta muy grande. La otra la tiene más pequeña. Al otro pezón le tiene mucho más grande y le va a costar más. Pero bueno, cuando ya esté más pavilagina, como ya está más eso. Vamos, vamos. Aprende agarrarla tú sola. Tampoco está muy cargada. Así que bueno, habéis visto qué ganas de vivir tienen los animalillos. Esto cuando nacen, ¿eh? Pues nada. Ya voy a cortar el vídeo. Y nada, ser felices, como digo siempre. ¿Veis la teta que es feliz con sus pequeñas? Pues ya está. Pues así andamos todos. Además, esta podéis poner contentos que es para dejarla. Esta la vamos a dejar. Que no la pase nada. Porque siempre cuando dejamos una con ilusión, siempre parece que la pasa algo. Hay que buscarla al hombre, entonces. Hay que buscarla al hombre. A la hija de la tuerti. A ver, cómo la ponemos. Y ya está. Y vamos a seguir haciendo cosas. Que estoy preparando a ver si me da tiempo a bajar unos bidones a las vacas. Que tienen allí un agua más mala en aquella charca. Venga, luego si puedo allí os hago otro vídeo. Venga, ya os sigo contando. Venga, ya os sigo contando.